Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este martes 26 de diciembre. Feliz Navidad para todos. Desde aquí, el equipo de José Gutiérrez para llevarles a ustedes todas las informaciones, mientras el señor Gutiérrez está precisamente disfrutando de unas vacaciones. En breve vamos a tratar el tema del Ministerio de Salud Pública, que ha estado en la palestra en las últimas horas. Tiene que ver con la alerta epidemiológica que ha sido emitida debido a la cantidad de virus de las vías respiratorias que están circulando en la República Dominicana, entre ellos una nueva variante del COVID-19. Más adelante, los detalles, además de lo que plantea el Ministerio de Salud Pública, lo que dice la sociedad de neumólogos sobre cuáles son las medidas ideales para tomar en estas fechas a propósito de este aviso. En lo que tiene que ver con el área fronteriza por Dajabón, nos informa Carlos Bueno que cientos de camiones están varados en el puente fronterizo. Así ha sido durante el fin de semana debido a los chequeos que se están llevando a cabo por parte del CESFRON para evitar que de República Dominicana a Haití penetren varillas, cemento, plátanos, entre otros productos que actualmente está prohibido. En San Francisco de Macorís, una información lamentable, el caso de un hombre que disparó contra su pareja el mismo 25 de diciembre con la intención de quitarle la vida. Afortunadamente y de milagro, ella se encuentra ya bien y fuera de peligro, pero luego de propinarle el disparo, él decidió suicidarse. Aquí en el sector elegido, este fin de semana, la Policía Nacional le quitó la vida a un individuo que según la nota policial tenía un extenso prontuario de antecedentes que tienen que ver con asalto a mano armada. También vamos a dar seguimiento a lo que ocurrió en Hato del Yaque. Dos personas que perdieron la vida, varias que resultaron heridas luego de que se armara una trifulca en medio de una fiesta en hora de la madrugada, como popularmente le conocemos, en medio de un teteo. A propósito, en Villas Agrícolas, también en medio de una fiesta, se armó una trifulca y tres personas resultaron muertas, otras heridas. Vamos a actualizar el boletín que emitió el Centro de Operaciones de Emergencias en su primera etapa para lo que tiene que ver con la festividad de Navidad, Nochebuena, 15 personas muertas, es lo que se contabiliza por accidentes de tránsito. Pero luego de emitido ese boletín, anoche, madrugada de hoy, son varios los accidentes que se han registrado. En la autopista Duarte Tramo La Penda, una menor de edad, un adolescente que perdió la vida, le acompañaban sus dos padres que resultaron heridos. En la carretera Moca La Vega, también un joven, oriundo precisamente de Moca, Comunidad de La Rosa, muerto en medio de un accidente de tránsito. En la avenida Yapur Dumit, una mujer, enfermera y su hijo chocaron contra un árbol y ambos perdieron la vida en este accidente, entre otros que en breve estaremos dando detalles. Y el caso de los líderes de juntas de vecinos de Santiago, que se quejan porque no recibieron por parte de la gobernación los famosos bonos navideños y por esto llevaron a cabo una rueda de prensa frente a la propia gobernación. Como ya les comentaba, fue emitida una alerta epidemiológica por parte del Ministerio de Salud Pública. De hecho, tenemos un par de meses, varias semanas, hablando de cómo las enfermedades de las vías respiratorias se están afectando de manera muy fuerte en República Dominicana. En su momento, cuando se presentaban muchos casos de dengue, se advertían que igual cantidad de casos, es decir, muchos casos estaban llegando a las emergencias y a las consultas con enfermedades respiratorias. En esta ocasión, el COVID-19, la influenza tipo A, influenza tipo B, el virus sensicial respiratorio, entre otros. Vamos a escuchar qué establece la Sociedad de Neumólogos. Escucharemos las declaraciones por parte de Plutarco Arias que se refiere a estas enfermedades, cómo nos afectan y qué medidas nosotros podemos o debemos tomar. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax respalda la alerta epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud Pública debido a la circulación de varios virus respiratorios en todas sus vertientes. Nuestra sociedad, cumpliendo con su responsabilidad institucional, social, médica, científica, desde junio del año 2023, emitimos una alerta a toda la población dominicana y a los profesionales de la salud ante el aumento de los casos positivos de COVID, influenza, neumonía y otros procesos respiratorios virales, como su insiste al respiratorio y adenovirus. Se han identificado variantes de COVID como la JN.1 y la influenza tipo B y A, sobre todo, y H1N1. Los neumólogos de la sociedad a nivel nacional hemos observado con preocupación el aumento de la cantidad de pacientes en las consultas que están resultando positivos a estas enfermedades y a tiempo hicimos el llamado de atención y lo reiteramos en el día de hoy con relación a la alerta puesta en circulación por el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. La sociedad hace varios meses puso en funcionamiento una plataforma de registro de enfermedades respiratorias, el cual es una herramienta imprescindible, pues podemos contar con la información precisa, válida y en tiempo real que permite generar informes actualizados. En tal sentido, reiteramos el llamado a la ciudadanía para que comprendan que el riesgo continúa, que la alerta es importante, que no hay que alarmarse y no debemos bajar la guardia ante el virus que llegó para quedarse. Los neumólogos de la sociedad exhortamos de tomar el uso de las mascarillas en lugares cerrados, en especial donde hay conglomerado de personas. Es momento para que nuestros adultos mayores, mujeres y embarazadas y personas que padecen enfermedades empiecen a protegerse nuevamente. Personas con comorbilidades, personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años, embarazadas, personas con enfermedades inmunocomprometedoras como HIV, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, etc. Como ya les planteaba, el Ministerio de Salud Pública ha emitido esta alerta sobre todo luego de identificar esa nueva cepa del COVID-19, que es más bien una variante de la Omicron denominada JN.1, que contagia la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública informaba anoche de tres contagios de esa nueva cepa que ha repuntado en las últimas semanas. Uno de estos casos se ha presentado en el Distrito Nacional y dos en la provincia de Santo Domingo. Claro que probablemente tenemos muchos otros casos circulando, pero que todavía no se han determinado. El llamado es, como ya lo ha dicho la Sociedad de Neumología, a colocarse la vacuna para la influenza, para el COVID-19, aunque la vacuna del COVID no cubre la nueva cepa, pero además de las vacunas a tomar las medidas de distanciamiento, uso de mascarilla y el lavado de manos cada vez que usted pueda. A propósito del tema, Carlos Bueno ha conversado con el Director Provincial de Salud en Dajabón, Francisco García Espinal, para comentar sobre las medidas que se están tomando, no solo para esas enfermedades de las vías respiratorias, sino otras que también están muy presentes en el país. Hasta el momento no tenemos casos reportados de la nueva cepa del virus COVID-19, la NH.1, que es la que está manifestándose en alguna de las provincias del país. De Dajabón, hasta el momento no tenemos reportes de ninguno. Y nos mantenemos en alerta, sobre todo alerta epidemiológica, con respecto al virus. La movilización que hay ahora, durante el año, tenemos que cuidarnos, advertir a las personas que deben de protegerse, cuidarse, y el compartir, que se haga de manera moderada, y recordar el uso de lo que es la mascarilla, y el distanciamiento y el lavamiento de manos, para que podamos evitar la presencia del virus en nosotros. Aquí, en cuanto a otra parte, en casos de dengue no se ha detectado tampoco. Hasta el momento no tenemos casos tampoco de dengue, ni mucho menos cólera. De manera que eso nos mantiene en una posición excelente. Pero, no dejamos de tener, tomar la medida necesaria para prevenir cualquier evento en estos momentos. ¿Los hospitales con motivo de esta época de espera de año están preparados? Los hospitales están preparados siempre. Tenemos los medicamentos adecuados, y los espacios disponibles para cualquier eventualidad en estos momentos. Gracias a nuestro compañero Carlos Bueno por esta información, y atentos, porque en todo el país, por parte de salud pública, se están tomando medidas y llevando a cabo los operativos de vacunación. Ya les comentaba que las fiestas que se llevaron a cabo durante el fin de semana, todavía incluyendo hoy, que había muchas personas amaneciendo, tuvimos dos casos lamentables que vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos en Villas Agrícolas, y otro que tuvo lugar en el sector El Tamarindo de Atos del Yaque, en esta provincia de Santiago. Vamos a ver las imágenes que nos hace llegar nuestro compañero Domingo Hidalgo. A propósito de este caso, cerca de las 7 de la mañana del día de ayer, le quitaron la vida a tiros a José Alfredo Morel Rosario, mejor conocido como el demente de 32 años de edad, residente en la mina de Atos del Yaque. Esto ocurrió luego de que en horas de la madrugada de ayer tuvieron una trifulca con varias personas en las proximidades del reconocido negocio El Tamarindo, ubicado en el sector El Tamarindo de Atos del Yaque. Ahí resultaron tres damas heridas, también un hombre, y luego cerca de las 7 de la mañana el oxiso pasó por el lugar antes mencionado y fue perseguido por el grupo de personas con quienes había tenido el inconveniente momentos antes. Lo alcanzaron en la calle 18 del sector Villa Progreso de Atos del Yaque y ahí le quitaron la vida a tiros y también con heridas de arma blanca. Las autoridades informan que este hecho está siendo investigado. Vamos a escuchar lo que conversó Domingo Hidalgo con testigos y familiares. Disculpe, ¿su nombre, por favor? Natanael Martínez. ¿Cómo? Natanael Martínez. Natanael Martínez. ¿Usted era qué, de la persona fallecida? Tío, ¿dónde fue que empezó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿A qué hora pasó? Por favor y perdone usted. El problema supuestamente pasó en un bar, tuvo problemas con una gente ahí y caían atrás y lo mataron. ¿Tienen ustedes conocimiento con quiénes fue el problema inicial? No, todavía estamos esperando que la policía... ¿Aproximadamente a qué hora fue que aconteció el hecho? A mí me llamaron a las 7, que ahí me han asesinado. O sea que prácticamente ellos amanecieron ahí donde empezó el problema, en el bar. Dicen que es el bar de quién, el bar de Checa, ¿a qué le llaman? Tamarindo, Tamarindo Bar. Dígame, ¿qué hora fue esto, más o menos? A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Dígame lo que usted sabe. ¿Usted vive por aquí? Sí. Realmente escuché los tiros, el motor cuando se quedó acelerado. Vi la persona en el sol y llamé al 911. Usted me dice que él venía huyéndole a alguien. Sí. Lo venían persiguiendo. ¿Entonces? Ahí escuché los tiros, no salí de la casa, porque usted sabe que los tiros no tienen ojos, ni dicen a dónde van. Y ahí, después de la situación, ¿por qué ha pasado la situación? Entonces, ¿usted dice que él intentó? Él... Él intentó entrar, dice usted, ¿por dónde? Él iba como a salir de dos callejones para salir a la otra calle, por un pedacón que había ahí. ¿Y ahí? Ahí cayó. Temprano se daba esta información de que había perdido la vida José Alfredo Morel Rosario, alias El Demente. Luego se confirmaba que una jovencita de 23 años, que estaba envuelta en esa misma trifulca y había sido llevada a un centro de salud, horas más tarde perdió la vida. Vamos a escuchar también lo que conversó Domingo Hidalgo con los familiares de esta jovencita, Elizabeth Marte, de 23 años. Dice que fue, todo inició en la discoteca que está en la calle de los mormones. ¿Así fue? No sé, porque yo no estaba... O sea, ¿qué le han dicho a usted? ¿Qué es lo que le han informado a usted como madre? Yo no sé, porque ellos llamaron. El hijo mío me llamó porque yo llegué aquí. Estaba agotada. O sea, usted llegó aquí y todavía los médicos no le han dado ninguna información. No. Ok. Porque la van a dar a la... Porque la van a decir... ¿Qué edad tenía su hija? La herida. Llega de 20 años. ¿20 años? ¿Cuál es el nombre de su hija? Elizabeth Marte. Elizabeth Marte. ¿Ella reside en qué lugar de Ato de Yaque? En la mina. En la mina. Ok. Usted como madre de Elizabeth, ¿qué espera que págase a partir de este momento? Que eso... Yo no quiero problemas. Yo quiero que el hijo me reciba con mi hija. Yo quiero problemas que reciba con mi hija. Que mi hija no dé la calle. Ella no dé la calle. Como escuchamos, familiares de ambas víctimas, lo que están pidiendo es a la policía que el hecho se esclarezca porque ellos no tienen la información certera de por qué fue que inició esta discusión. Vamos a escuchar ahora la versión oficial por parte de la Policía Nacional. En ese sentido, nosotros en las últimas 48 horas en los sectores que son y municipios, Navarrete, Sabaniglesia, San José de la Mata, la otra banda, Santiago Este, hemos apresado cuatro personas y cinco armas de fuego las cuales portaban de manera ilegal. Esta persona que se le ocupa el arma de fuego inmediatamente se pasa al Ministerio Público para los fines procedentes del lugar. Con relación a los hechos violentos que hemos tenido en algunos sectores y municipios de esta ciudad, tenemos que la Policía Nacional busca al tal Isaac de Jesús Fernández Reyes, alia Guchito. Esta persona, quien es un presunto autor junto a otra persona en proceso de identificación de herir a tres en ese referido sector, el ejido de esta ciudad de Santiago. De igual manera, por asunto pasional en el municipio de Licey, una persona pierde la vida llamado Osiri Gabriel Galán Polanco, de 42 años. El hermano de Osiri, que es Kelvin Natanel Galán, sale herido de arma de fuego. Así que le hacemos el llamado a PIN Oyunito, que se entregue por la vía que en el lugar, ya que es celoso, por el amor de Joani, va y hace este tiroteo. En lo que es Alto del Yaque, distrito municipal de esta provincia de Santiago, dos personas resultaron muertas. Son los nombrados José Alfredo Morel Rosario, de 34 años de edad, y Elizabeth Marte Viloria. Esto ocurre, esto ocurre por una discusión que tienen estos, empieza con un pleito entre dos mujeres. Son viejas rencillas y riñas entre estos. Ya escucharon a qué le atribuye la Policía Nacional el inicio de esta trifulca en Alto del Yaque, que se saldó con dos personas muertas luego de una fiesta. A propósito, vamos a presentar las fotografías de individuos que resultaron muertos también en medio de un denominado teteo. Tres hombres murieron, dos resultaron heridos en medio de este enfrentamiento que se llevó a cabo la madrugada de este martes en Villas Agrícolas. Identificadas las víctimas como David Félix Morales, de 48 años, Ramón Antonio Borges, alias Ñoño, de 21 años, y Ronny Rodríguez Lora, de 34 años. Resultó herido un joven de 24 años y una quinta persona que no ha sido identificada. El hecho ocurrió a las 2.20 de la mañana en Villas Agrícolas, calle 30. Según el enfrentamiento se produjo con personas que se encontraban compartiendo en esa calle. Los autores del tiroteo huyeron luego de cometer el hecho y uno de ellos resultó herido. La Policía Nacional recolectó 13 casquillos y una cápsula 9 milímetros. Y también está haciendo el llamado a las personas que tienen que ver con este conflicto para que se entreguen. Nos informa Máximo Peralta que en San Francisco de Macorís, un hombre hirió de gravedad a su pareja la noche del 25 de diciembre y luego él se suicidó. Milagrosamente, ella ha logrado salvar su vida y se encuentra estable, aunque recluida todavía en un centro de salud. Adelante, Máximo Peralta, con los detalles. Así es, y es que se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad. Una mujer a quien su pareja sentimental hirió y posteriormente decidió quitarse la vida. Se trata de la nombrada Luisa Rodríguez. En tanto, el oxiso respondía en nombre de Jonathan Taveras. Escuchemos sus declaraciones. Estaba haciendo unos niños, yo estaba con el barro, y cuando yo le abrí, entró buscando a un hombre, dije que yo lo tenía ahí. ¿Has pensado que tenía un hombre en toda la casa? Sí. Yo estaba durmiendo, porque él me estaba llamando, yo no le cogía la llamada, porque yo estaba durmiendo. Entonces ahí me disparó, me disparó la primera vez y yo me tronqué a la habitación. Entonces la segunda vez, cuando ahí me iba a disparar, yo me caí. Ahí fue que me pegó el tiro. O sea, dos disparos. Pero yo me pegó uno. ¿Qué te pegó uno? ¿Te piensas que te había matado? Sí, entonces sentó atrás de mí, asustado, a llorar, y ahí se me tiró. ¿Cuál nombre es tuyo? Luis S.T. Rodríguez. ¿En dónde ocurrió esto? Sí, me dejaron. Además, escuchemos las declaraciones de los familiares de la oxiso. Bueno, pues el muchacho es como hijo mío. Y entonces tuvo un disgusto con la mujer y yo tomé esa decisión. Era celoso él. Era de eso. ¿Anteriormente había tenido problemas ellos? No. No. Ellos habían tenido problemas, hasta donde yo sepa. ¿Qué ocurrió con ella entonces? No, él la hirió a ella y después se quitó la vida. ¿En dónde ocurrió esto, hermano? En Madeja. Madeja. ¿En nombre del pariente suyo? Yolotantavera Ayano. ¿Qué trabajaba él? Eh, como guardián. ¿Guardián? De la Dominica UAM. Estamos muy conternados con esta situación que acontece en la familia, pidiéndole que busquen de Dios lo primero, que se acerquen a Dios, que a sus hijos lo instruyan en el camino del Señor, para que de grande no se aparten de él y tengan ese temor reverente al Señor y no hagan cosas que puedan dañarse y dañar a otros. Desde el Hospital San Vicente de Paúl, en San Francisco de Macorís, en un reporte especial para José Gutiérrez, en CDN, les informó Máximo Peralta. Gracias, Máximo, por esta información, aunque lamentable, tenemos que retomar este tema de agresiones en contra de damas por parte de su pareja o de expareja. Cambiando de información, vamos a hacer contacto ahora con nuestro compañero Carlos Bueno. Nos advierte que cientos de camiones se encuentran varados en el puente fronterizo por el lado de Dajabón debido a los chequeos que está haciendo el CESFRON para evitar que pasen desde República Dominicana hacia Haití con varillas, cemento, plátanos y otros productos que están prohibidos. Adelante, Carlos Bueno, con los detalles. Gracias, efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar. Nos encontramos aquí en el puente internacional que comunica entre Dajabón con Haití, donde cientos de camiones que van con destino hacia Haití de República Dominicana se encuentran parados aquí en el puente fronterizo, ya que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza de Dajabón mantiene un chequeo para detectar algún tipo de mercancía que están siendo prohibidas que crucen desde República Dominicana hacia Haití. El problema que tenemos aquí en la frontera, los que nosotros no sabíamos si arroz no se ha cruzado, ni plátanos, ni azúcar, ni valilla, ni cemento, no sabíamos. A mí me está diciendo que lo que lleva el plato, ni azúcar, que se lo está quitando y usted sabe que uno tiene su familia, con los hijos. Y si uno que va a comer, si uno está quitando el plato, no lo está quitando el agro que uno lleva, como te digo, que se acabó todo, y la familia aquí no se va a comer. Como andamos a tener como tres solos ahí, parados. ¿Pero por qué? ¿Qué le dicen? De que está para el camión chequeando un viaje de cosas. ¿De que plata? ¿No quiere pasar plata? No quiere pasar plata, nosotros somos dos a dos cargas. Nosotros tenemos demasiado tiempo, deja un chazacito a nosotros para que le salen nosotros. Así no se puede aguantar. ¿Tienen mucho rato usted de aquí? Mucho rato, como usted sola esperando. No quieren que los vehículos pasen con plata. Me parece que deciden revisar para ver quiénes llevan plata o no. Hasta el momento creo que... Hasta el momento escuché de plata. Es una revisión que están haciendo ahí, para que no crucen plata o para Haití. ¿Qué es lo que pasa? Hay problemas, 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 problemas. ¿Pero por qué? ¿Qué le dicen? ¿Por qué? ¿Qué le dicen? Yo no sé, ¿no? ¿Están revisando? Yo no hablo dominicano. De otra parte, todo lo que tenemos en cuanto a esta información desde el puente internacional que comunica entre Bajabón con Haití. Ha sido el reporte de Carlos Bueno. Gracias, Carlos Bueno. Así es como está la zona fronteriza, luego de que en el fin de semana se desarrollara un mercado exitoso por la cantidad de haitianos que decidieron cruzar a comprar los productos para este tiempo navideño. Ya les decía que el Centro de Operaciones de Emergencia, en medio de su operativo, en la primera etapa del operativo navideño, ha reportado el fallecimiento de al menos 15 personas por accidentes de tránsito, en lo que tiene que ver con las celebraciones de Nochebuena y Navidad. Ya la segunda etapa viene para las celebraciones de Año Nuevo. Pero una vez cerrado y dado ese boletín, han ocurrido otros accidentes de tránsito que se nos han reportado anoche, también hoy en horas de la madrugada. Vamos a ver y a escuchar lo que ocurrió hoy temprano en la autopista Duarte, tramo La Penda, donde el conductor de un vehículo chocó contra un poste del tendido eléctrico. Dos personas resultaron heridas y una jovencita, menor de edad, identificada como Dileisi Núñez Gómez, resultó muerta en este accidente de tránsito. Vamos a escuchar más detalles. Información sobre el accidente y qué ha ocurrido aquí. Sí, Miguel, ese vehículo que ven ahí, un Hyundai, el cual venía transitando en dirección de Santiago Santo Domingo. Y en ese poste de luz que está a mi espalda, al parecer impactaron, quizás venían a alta velocidad, no se sabe todavía. Perdieron el control e impactaron con ese poste de luz. El vehículo quedó con las cuatro gomas hacia arriba. Algunas personas que pasaban por el lugar lo voltearon y de allí sacaron a la joven que está tirada en el pavimento, en el suelo. Al parecer es una joven entre 19 a 20 años de edad. Eran tres los abordantes del vehículo. Era conducido por un señor, al parecer era la familia, papá, mamá y la hija. La señora fue llevada al hospital, murió aquí, con signos estables. Entonces el señor quedó aturdido, tres personas, y ya tuve las condiciones en que está el vehículo totalmente destrozado. Repito, al parecer son de, según la cédula del señor que conducía el vehículo, son de, dice que es de Higüey, que nació en Higüey, pero reside en Santo Domingo. No se sabe cuál lugar es. Tres personas solamente venían en el vehículo. Tres personas. Uno solamente falleció. Tres personas volaron en el vehículo. La menor de las tres personas es quien muere y quien está tirada en el pavimento. La señora, que al parecer era la esposa del señor que conducía el vehículo, fue llevada al hospital, murió aquí, en el señor, con estado de aturdimiento. Gracias, Miguel Valdés, desde La Vega, por esta información. Ya vieron ustedes en qué condición quedó ese vehículo tras estrellarse contra el poste del tendido eléctrico. Es evidente que iban a muy alta velocidad. También temprano, este martes, nos informaban de un accidente que había ocurrido en el sector La Herradura. Ahí perdió la vida un motorista identificado como William Rafael Rodríguez Peña, de 40 años de edad, cuando retornaba desde su trabajo. Él era vigilante en la tienda Ikea de esta ciudad. Buenos días, Nati. Nati, explícanos, tu esposo. ¿Él estaba trabajando? Sí. ¿A dónde era que trabajaba? En el Grupo Eble. ¿En qué parte del Grupo Eble le tocaba a él? En Ikea. En Ikea. ¿Él salía a qué hora de su trabajo? No, en febrero, a las 7. ¿A las 7? ¿Cómo te enteras tú de esta situación? Un señor iba a mi casa, que me conoce, que lo vio y fue y me lo dio. Él me fue a buscar y me dijo, vamos allí, que el esposo tuyo chocó. ¿No te dijeron que habías perdido la vida? No, no me dio nada. Me dio, dije que a mi tía. La ambulancia lo estaba atendiendo. ¿Cómo se llamaba él? William Rafael Rodríguez Peña. ¿Qué edad tenía William? 40 años. 40 años. ¿En qué lugares vivía William? En el Tamparito, en el barrio Los Palmas. Muy lamentable, él fue impactado por el conductor de un camión, perdiendo la vida al instante. También tenemos este otro caso que se registró en la autopista Duarte, donde un jovencito perdió la vida en el tramo Burende de la autopista. El joven, identificado como Frangeli Holguín Ureña, quedó atrapado en el vehículo, fue sacado con mucha dificultad, aún con vida, pero cuando era trasladado a un centro de salud, falleció. Frangeli Holguín era hijo de Gianni y un reconocido mecánico de la provincia de Dajabón, y había llegado de los Estados Unidos para darle la sorpresa a sus padres. Lamentablemente, en el camino desde el aeropuerto hacia su casa, al parecer se durmió, sufrió el deslizamiento encima del puente que está frente a la zona franca de la vega, y ahí fue cuando de inmediato perdió la vida. Lamentable también el caso de Frangeli Holguín Peña. Y en el sector La Barranquita de esta ciudad de Santiago, una mujer enfermera que laboraba en el hospital Genmi, de 50 años de edad, Marta Rosa Rodríguez Hidalgo, y su hijo Luis Daniel Rodríguez, de 25 años, un técnico de celulares, sufrieron un accidente, chocaron contra un árbol en la avenida Yapurdumit, y ambos perdieron la vida. Ese accidente ocurrió a las 6 y 32 de la mañana. Yo escuché los golpes, me levanté, llamé al 911, pero vi que las personas que estaban dentro del vehículo no salían. Las personas, o sea que no fue la dama sola que venía en el vehículo a la fallecida. Había un joven, un muchacho manejando, que es el hijo de la señora que fallecía. Entonces, a él lo sacaron, porque ahí mismo pasó una persona en un vehículo y se desmontó, y lo sacó al muchacho. El muchacho quedó consciente, pero tiene varios golpes. ¿En qué fue llevado el joven al médico? Al 911, lo vino al 911, se lo llevó al hospital Caballi Valle. Me dice que esta gente son de La Canela. Sí, a él le preguntamos de dónde era él, porque él quedó consciente. Él dijo que era de Villa Los Almácicos. De Los Almácicos de La Canela. Ajá, entonces que iban para el Geni a llevar a la señora que trabajaba allá, que era enfermera allá. Parece que le acostumbraba a traerla siempre. Sí, exactamente. Entonces el joven era el que venía manejando. El joven venía manejando, exacto. Me dice usted, perdón, licenciada, los golpes, el joven, ¿cómo está? Él tiene un golpe en la rodilla, en el pecho. Tiene varios golpes. Y ella murió instantáneamente. Sí, ella murió al instante. O sea que cuando el 911 vino, la declaró muerta ahí mismo. Exacto. Pero ellos no levantan cuerpo de personas fallecidas. Entonces me dice que eso fue a las 6 y 32. A las 6 y 32. Y que están levantando el cuerpo ahora. Ahora. A las 8, casi a las 9. Que llegó ni nací, exacto. Antenoche la niña, toda media malita. Y él era muy, muy, muy apegado a su hija. Él lo que hizo fue que se trasnochó, casi me llegó la niña. Pero entonces me dijo, yo quiero comprar un poeco para sal. Y parece que eso de otras noches, juntarse. Él no, no, no. No lo calculó. No lo calculó. Y para mí, para mí, él cabeceó o algo. Entonces él era quien iba conduciendo el vehículo. Sí, iba conduciendo. Y fue a llevar a su madre. Ni él ni su madre llevaban cinturón. Y para sorpresa, para sorpresa, siempre lo que pasa en los accidentes, él llevó una cartera con una suma incalculable de dinero. Se perdió la cartera con todo el dinero. Más las llaves de su negocio. La madre también había cobrado el doble sueldo. Apareció toda la cartera, menos dinero. Eso es lo que siempre sucede en los accidentes. Eso es lo que siempre hay que tomar. Entonces, apareció el celular, apareció una mochila que llevaba y unas tablas y unas cuantas herramientas de su trabajo. Entonces él acostumbraba siempre llevar a su madre, me dicen, al trabajo. Ella era enfermera intensivista en el GEMI. Ella era ingeniera y también era psicóloga. Sí, psicóloga. Y era licenciada en psicología. Pero él siempre llevaba a su madre y la traía. Gracias a Domingo Hidalgo, así se ha presentado la situación con los accidentes de tránsito en las últimas horas. En breve tenemos otros videos, fotografías que nos han enviado correcaminos de otros accidentes que también se han registrado. Por parte de los santiagueros hemos tenido muchas quejas porque no han recibido en su gran mayoría el famoso bono navideño, culpando a presidentes de juntas de vecinos y líderes comunitarios de quedarse con esos bonos o de repartirlos entre las personas del partido. Sin embargo, vamos a escuchar la rueda de prensa que fue llevada a cabo en el Parque Duarte frente a la gobernación de Santiago por parte de presidentes de juntas de vecinos para aclarar que en su gran mayoría no recibieron ningún bono por parte de la gobernación de Santiago. Dígame su nombre. Joaquín González, presidente de la junta de vecinos de Jardines del Este. Nosotros estamos aquí en este momento desmintiendo las informaciones que se nos ha dado, diciendo que nos han aportado bonos para las comunidades y en mi persona no hemos recibido nada en lo absoluto para nuestra comunidad. Si usted dice, usted le llevó a cada presidente de Jardines de Jardines de vecinos tantos bonos que llegan a la mano de los presidentes de juntas de vecinos, o que no se han entregado, se han entregado ahora a quienes, bueno, sabrán ellos. Se han entregado a compañeritos, amiguitos, o a federación de algún sitio, o a alguna junta de vecinos, pero que dijeron que a todos los presidentes de juntas de vecinos en el pario entregaron una cantidad de bonos, falso. Nosotros le hacemos un llamado al presidente de la república para que salga en auxilio de nosotros los comunitarios y tome carta en el asunto, porque esa actitud de la gobernadora no es aceptable por el hecho de que nosotros los comunitarios somos personas que nos entregamos a nuestra misión, a nuestra vocación de servicio. Estamos quedando como ladrones, ¿por qué? Porque la comunidad cree que uno se lo está robando, a eso llora delante de la presencia de Dios. Entonces, pero ven acá, ¿qué está pasando? ¿Qué es mi bono? ¿Qué es mi cosa? ¿Qué es mi cosa? ¿Qué es mi cosa? ¿Qué es mi cosa? Nosotros la declaramos, la junta de vecinos de Santiago, la mayoría no grasta como gobernadora en Santiago, porque lo que le está haciendo es un daño a nuestro señor presidente, Luis Abinader. Además de la entrega de los bonos navideños por parte del gobierno, de parte de otros partidos se entregaron las acostumbradas canastas, cajas o fundas navideñas. Nos informa nuestro compañero Máximo Peralta, vamos a presentar las imágenes de la situación que se estuvo viviendo este fin de semana en San Francisco de Macorís con el reparto de estas cajas navideñas, tal como lo podemos ver en las imágenes. Esto ocurrió en la cancha San Martín de San Francisco de Macorís, en principio, pues con la idea de llevar un agrado a la población, pero la cantidad de personas que allí se presentó fue incontrolable. Y miren ustedes cómo terminaron, pues las cosas allí. El diputado Jeffrey Acosta, la candidata a la alcaldía, Cari Lincha Bebe, fueron los que estuvieron haciendo la repartición de estas cajas en la cancha San Martín de San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar lo que en esta ocasión conversó Máximo Peralta. Máximo Peralta Esto ocurrió el pasado sábado en San Francisco de Macorís. Ahora vamos a escuchar lo que conversó Francisco Reynoso con Francisco Arias, director de la Defensa Civil. Se refiere a los operativos que se llevaron a cabo durante este fin de semana y cómo serán reforzados los operativos para las festividades de fin de año. Queremos agradecer el comportamiento de todos aquellos conductores que transitaron por la autopista Duarte y Joaquín Balaguer de la provincia de Santiago. Donde nosotros teníamos el dispositivo de voluntarios y de las diferentes instituciones perteneciente al Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago que preside la señora gobernadora, licenciada Rosa Santos. Y gracias a Dios, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que estaba implementado el operativo, no ocurrió ningún hecho lamentable con relación a lo que nosotros estábamos orientando. La gente acató el llamado el cinturón de seguridad, los niños iban en la parte trasera de los vehículos, al igual que las mujeres embarazadas. El conductor tenía su cinturón de seguridad y no hablaba por el teléfono, no andaba embriagado. Pero Santiago, con relación a accidentes de tránsito que hayan ocurrido en ese periodo de 8 de la mañana a 6 de la tarde, Santiago se fue sin ningún tipo de situación. Sin embargo, luego si se dieron los accidentes de tránsito, hemos presentado algunos, en breve estaremos presentando otros. Y claro, redoblar las medidas para las festividades de Año Nuevo, porque ahí es cuando de verdad tienden a incrementarse los accidentes. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Miguel Valdés en La Vega, los operativos que fueron llevados a cabo por parte de la Policía Nacional en esa ciudad. Adelante, Miguel. Así es, nosotros nos encontramos en la Dirección Regional de la Policía en La Vega, hasta aquí hemos conversado con el licenciado Luis Roja, quien es el gocero de esta Dirección Regional, y habló sobre el patrullaje que se continúa sobre las fiestas navideñas. Además, aseguró que aquella persona que tenga un volumen, un acto en su bocina y un vecino, quiere dormir o está enfermo, y llama a la policía a esta persona, y la bocina también será llevada hasta esta comandancia de la policía en La Vega. Sí, la Policía Nacional, tal y como lo ha instruido la Dirección General, así como también nuestro director regional, se encuentra en las calles garantizando la seguridad ciudadana en estas fiestas navideñas. A los ciudadanos, el llamado es a la prudencia. Se han suscitado algunos incidentes que tienen que ver con contaminación sólida. La policía está abuela con respuesta, pero necesitamos la colaboración de los ciudadanos, que entiendan que así como ellos tienen derecho a celebrar sus festividades navideñas, el vecino también tiene derecho a dormir, a estar en paz, a estar tranquilo. Porque quizás usted, hermano, que tiene su vehículo, música alta, hay que invertir un dinero ahí, está en buena condición de salud. Pero el vecino quizás esté pasando, atravesando por una situación en la que deba descansar. Y entonces es imprudente pararse en una calle y ocasionar un escándalo independientemente de que sea navidad. El que quiera escuchar música alta, que se ponga un audífono, o que se vaya a algún lugar donde esté adecuado para eso, ya sea un bar, una discoteca, pero las calles, las calles, los barrios, son para que la gente pueda dormir, descansar en paz en su residencia. Y la Policía Nacional estuvo, estará y continuará desarrollando estos operativos en contra de la contaminación sólida, desarrollando el patrullaje para evitar la ocurrencia de hechos delictivos aquí en La Vega y dando respuesta a los hechos que han ocurrido. Eso es todo lo que tengo desde la Dirección Regional de la Policía en La Vega. Para José Gutiérrez, CDN, les reportó Miguel Valdés. Gracias, Miguel, por este reporte. Es momento de que pasemos con nuestro compañero Ofelio Núñez, Ofi Núñez, en San José de las Matas, la zona de la sierra. Nos tiene varias informaciones, entre ellas, los accidentes de tránsito que también hacia allá se registraron. Adelante, Ofi. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Aquí en la sierra, luego de transcurrida el día de la cena de Nochebuena, horas más tardes, se registraron varios accidentes de tránsito, en donde Francisco Rafael Hernández perdió la vida en uno de ellos, en Corozo, San José de las Matas. Y en un lugar llamado como La Curva, esta joven fue empatada por un carro sonata, el cual su conductor emprendió la huida y la dejó tirada en este lugar, abandonada a su suerte. Otros conductores de vehículos se accidentaron en San José de las Matas, Botoncillo y el Cruce de los Motones, pero en los mismos nada humano que lamentar. A continuación, les presentamos la reacción de vendedores de carne de cerdo asada en varios lugares de la sierra. ¿Y las ventas cómo van? La libra se está vendiendo ahí, más o menos. Están media lenta, ahora fue que bajamos, ¿entendés? Ok, ¿el precio? ¿La libra? El precio a cuatro y medio lo tenemos. ¿Venta de la flor por la mañana, ahora? Ok, el precio. Esperando que en la tarde se incremente la venta. ¿La libra? A cuatrocientos vamos a estar vendiendo por ahora. ¿El precio, mi hermano? ¿El precio, la libra? A cuatro y medio. Hermano, ¿cómo va la venta del cerdo asado hoy día de noche buena? La venta va muy buena, señor. Ok, ¿cómo se está vendiendo la libra? A cuatrocientos. La venta aquí está buena. Está buena. Yo siempre soy caliente con los puertos. Muy bien, ¿y la libra de cerdo, cómo la está vendiendo? Cuatrocientos, entonces se llama el chévere este puerto. Ok, ok. ¿La libra, cómo la estamos vendiendo? A cuatrocientos. Si hemos venido, tenemos, como por donde ya estamos hoy. Esto está, esto es ahorita peando y le pasamos de una vez. Desde esta parte del país, en cámara, José Miguel Rodríguez. Ofi Núñez, José Gutiérrez, CDN. Gracias, Ofi, por estas informaciones. Ahora tenemos a nuestro compañero Robert Sánchez, la información de un accidente que se registró en la autopista Duarte, tramo Bonao. Vamos a escuchar lo que conversó Robert con miembros de la defensa civil de Bonao que auxiliaron a los involucrados. Adelante. Bueno, aquí ocurrió que una pareja de esposos venían trasladándose en una motocicleta, la cual podemos ver ahí, y en esta cruce aquí, en este es el caucho, unidad de 77, la autopista Duarte, camino sur-norte a Santo Domingo. Entonces se le atravesó otra motocicleta, según dice el esposo de la señora, que está gravemente herida, y le impactó, lo cual la señora tiene lesiones graves. Fue trasladada asistida por un equipo de nosotros, de la defensa civil y de la Cruz Roja, y en estos momentos fue trasladada por una unidad del 911. Hasta ahora todo se mantiene, ya fuimos dirigidos a Santiago de Santo Domingo, estamos en nuestro hospital, y en nuestro encuentro en el puerto de San Maroc, con todos los voluntarios que están aquí. Pero me dicen que hubo un accidente hace unos minutos. Sí, eso fue en Piedra Blanca. Piedra Blanca. Me dicen también que hubo otro evento en la entrada de Falcon Breeze, donde hubieron dos personas, pues dos jóvenes que fallecieron. Sí, eso fue así, pero yo creo que mucho ya haya pasado luego del horario del operativo. Ok. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a todos los conductores? A los conductores que se pueden participar, que los pasos vengan, que tengan conciencia, y que sepan que no somos una institución de prevención. Bueno, José Gutiérrez, ya tú has escuchado al director de la defensa civil en Bonao, con relación, pues, a este operativo, Navidad Segura. Ya la primera estapa, pues, ya te culmina en la tarde de hoy, el viernes, cuando ellos estaban en el puerto de mando, pues, en la entrada de Falcon Breeze, después de eso, pasó un accidente de tránsito, donde dos jóvenes perdieron la vida. En el día de hoy, una pareja de pozo, pues, se desplazaba en una motocicleta, y otro joven, pues, se atravesó, donde polisionaron las dos motocicletas, una señora, pues, resultó herida. La defensa civil, junto, pues, al director, le hace un llamado, pues, a todos los conductores que, por favor, moderación, en la autopista Duarte. Esto es un reporte especial para José Gutiérrez, en Villa Sonador, en la provincia de Monseñor No, en el territorio, Robert Sánchez. Gracias, Robert. Y vamos a continuar con estas imágenes de otros accidentes registrados. Agradecemos a los correcaminos por hacernos llegar videos y fotografías. En esta ocasión, estamos viendo el que se registró con una jipeta de la marca Toyota, específicamente en la salida de Tenares. Quedó totalmente destrozada, sin mayores detalles. Este accidente ocurrió hoy en horas de la madrugada. También tenemos un accidente con saldo lamentable en la carretera Moca-La Vega, próximo a Metrogas. Ahí, un hombre identificado como Henry Reyes, resultó fallecido. Ahí estamos viendo también las imágenes de una cámara de seguridad, donde se ve el momento en el que perdió el control, impactó contra otro vehículo y falleció al instante. Henry Reyes, como les decía, era oriundo de la comunidad Rosa, en Guanábano, Moca. Y el accidente ocurrió muy próximo a su residencia. También un ciudadano haitiano perdió la vida en un lamentable accidente que se registró en el tramo carretero Nahua-Cabrera-Río San Juan, a la altura del cementerio de Payita. Los dos nacionales o ciudadanos haitianos viajaban en una motocicleta e impactaron contra un grupo de vacas que se encontraron en la vía. Uno de ellos falleció y su acompañante fue llevado en un estado muy delicado de salud a un centro médico en Nahua. Mientras que en Pimentel también tenemos el reporte de una persona fallecida por un choque que se dio entre una jipeta y una camioneta en el tramo carretero Pimentel, San Francisco de Macorís. La víctima, un agricultor, Juan Antonio Lirán, suiciano de 68 años, residía en la calle Salcedo de San Francisco de Macorís. Iba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color blanco y chocó contra una jipeta de la marca Kia. El conductor de la Kia, Jorge Ramón Saba Mendoza, está recibiendo atención médica en el hospital San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. Y nuestro compañero Domingo Hidalgo estuvo dando cobertura a un accidente. El conductor de un vehículo en estado ebrio que se fue al canal Messier Bogara junto a quienes le acompañaban en el vehículo, pero que afortunadamente lograron salvarse. Primero cuéntame, ¿qué es lo que pasa con el joven que veo que la policía lo esposó allí? Él estaba loco. ¿En acto del yaque? Sí. Ellos vienen de Puerto Plata. Había mi mamá que sufrió de cáncer, pero mi mamá no lo puede saber. Y él estaba gritándole como nosotros tratábamos de callarlo, como estaba borracho. Lo llevamos al hospital y le pusieron una destroza, pero no le hizo nada. Yo lo llevo en un hermano mío en la mina y no se doy mía ni nada. Entonces decidimos traerlo aquí de su papá que vivió aquí. Cuando él vio que llegábamos aquí, lo que hizo que me jaló y guía para allá. Y ahí fue que nos fuimos. Y ahí se fueron todos al canal. Estamos hablando, ¿cuántas personas venían en esta camioneta? Cuatro. Cuatro personas. Tú eras el conductor. Sí. Entonces tú eres hermano del jovencito entonces también. Sí. Ok. Aclárame un punto. Tu mamá está sufriendo de cáncer. Sí. Y me dicen que él, en el estado que estaba de embriaguez y eso. Se lo estaba, lo quería decir. Nosotros no estamos todavía dispuestos a decírselo. Y ahí ustedes dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar al hospital a ver si se les calma. Le pusieron una destroza. Duramos media hora luchando con él, consejando. Dijeron, entonces, se lo vamos a llevar al papá. Sí. ¿Cuándo lo llevan? No, no. Afortunadamente habían otras personas que también les auxiliaron y el asunto no pasó a mayores. Tenemos estas imágenes que nos hace llegar Manuel Peralta, una ambulancia del sistema 9-1-1 que fue chocada por la locomotora de la empresa Azucarera Central Romana. Este hecho se registró en la vía que comunica el sector de San Carlos con la parte céntrica de la ciudad de La Romana. Gracias a Dios, el susto y pérdidas materiales. Pero no tenemos nada humano que lamentar. Gracias a Manuel Peralta por esta información. Y a propósito de los tantos accidentes de tránsito, vamos a escuchar las declaraciones por parte del coronel García Lebrón de la DGC en esta ciudad de Santiago, refiriéndose a los operativos que ha montado la DGC durante este periodo navideño por la cantidad de accidentes que se registran. Gracias a Dios, tuvimos poca violencia o pocos accidentes, gracias a la ayuda de nuestro Dios. Aquí en Santiago solamente se registraron tres personas fallecidas. Lamentablemente una señora y su hija, después de haber salido de trabajar, tuvo un deslizamiento y perdió la vida junto a su hijo. Y en la madrugada de hoy, en San José de las Mata, también tuvimos otro deslizamiento, una persona que perdió el control y también perdió la vida. En Moca tuvimos una persona que perdió la vida, hablando de la región. Y en Jarabacoa tuvimos otra persona que quedó sin vida después de haberse accidentado. Esas son las incidencias de mayor trascendencia que tuvimos en la región. Sí, sí, claro, claro. Estuvimos cubriendo las avenidas o durante también calles, también en la autopista, en lo que nos corresponde, para tener la presencia y que los conductores vean que la DGC está en la calle y tengan una precaución al conducir. Ahora vamos a Miches con nuestro compañero Pedro Peralta, la información de un incendio que se registró en la mañana de este martes en un establecimiento comercial conocido como La Emergencia, que está ubicado en la calle Rosa, Julio de León. Daños materiales. ¿Qué está pasando? Bueno, fíjate, esto ha sido, esto ha sido, yo pretendo lo que hará usted ya este muchacho, un muchacho de mucho trabajo, tanto esfuerzo para pensar en un día. Con este siniestro, ya se va a poder ver que los bomberos estaban provocando, tratando de hacer el esfuerzo de apodalizarlo, junto con el asunto del cuerpo. Muchachos han pasado su vida y están trabajando, y con esto, con la familia, ¿qué es lo que está pasando? Parecer hubo un coche de circuito, causó un incendio. Gracias a Dios que hubo pérdida humana, materiales, y hubo mucha pérdida. La población lamenta lo sucedido. Gracias a la intervención de los bomberos, se dieron a apaciguar el fuego. Gracias, Pedro Peralta, por la información. Qué pena que tengamos esas pérdidas materiales, pero afortunadamente, nadie resultó herido en medio de este incidente. Nuestro compañero, Abel Quesada, nos informa que el director de Bienes Nacionales, estuvo llevando a cabo un almuerzo con empleados del CEA, pero en las afueras de dicho ingenio, la situación era muy diferente, porque tenemos empleados o ex empleados, los que dijeron que no les han pagado ni les han dado sus bonos. Vamos a pasar con los detalles de parte de nuestro compañero, Abel Quesada. Adelante. Gracias y muy buenas tardes. Le damos seguimiento a la visita realizada por el director ejecutivo de Bienes Nacionales, el señor Rafael Burgos, quien disfrutó un almuerzo de Navidad conjuntamente con alrededor de 150 empleados en uno de los pabellones del ingenio por venir. Que esta factoría, esta industria de producción de azúcar se conservará en el gobierno del presidente Uriah Binader Corona, esta empresa se mantendrá y se conservará para proteger la industria azucarera, para proteger a los colonos y para proteger los empleos que genera el ingenio por venir, fundado hace 143 años. Nosotros queremos dejar este mensaje muy claro. Aquellos agolondrinos que andan hablando disparate por ahí, de que este ingenio lo van a pasar a un fideicomiso, que lo van a pasar yo no sé a qué. No, señor. Este ingenio, el Estado lo conservará como un modelo. Seis comisiones trabajaron en los seis batallas que nosotros tenemos asociados con el ingenio. Ahí nosotros fuimos casa por casa por instrucciones del presidente a llevarle esa cena a cada hogar de esas humildes familias que viven ahí. Mientras que en las afueras de dicho ingenio por venir, algunos empleados manifestaban un panorama muy distinto, ya que explican que no han recibido la Navidad ni el bono. ¿Cuál es la situación? ¿Quieren pagar? Vacaciones a los móviles, no se lo dieron. Tenemos casi seis meses afuera, sin trabajar. Y ahora la regalía, ahora estamos a 23. Y mira qué hora, y que no es regalía. Tampoco la vacaciones a los móviles. Si le echamos agua, la vemos el ingenio, tampoco la han pagado. Lo pusieron por la E, por la justa, no la han pagado. Soy yo, no el gastón. Desde que comenzó esta producción de ingenio, no se le está pagando a los que le hacen. Como deben de pagar. Ni de la vida ni de vacaciones. Se le está pagando a los cañeros. Ni de la vida ni de vacaciones. Se le está pagando a los cañeros. Y el tiempo salarial es una brega para pagársele también. No se lo está tratando bien al obrero del ingenio por venir. Hasta el momento es todo lo que tengo. Desde San Pedro de Macorí, Sultana del Este, Feliz Navidad, reportó Abel Quesada. Gracias Abel por este reporte. Feliz Navidad para ti también. Ahora pasamos con nuestro compañero Jonathan Contreras la entrega de un vehículo para el Cuerpo de Bomberos de Vallaguana, Monteplata. Adelante Jonathan. Saludos, muchísimas gracias. La gobernadora civil de Monteplata, Rafael Javier Gomera, hizo entrega de una camioneta al Cuerpo de Bomberos de Vallaguana. En esta mañana estamos en el destacamento de los bomberos del municipio de Vallaguana haciendo entrega de una guagua autorizada por nuestro señor presidente, Luis Rodolfo Abinader. Enviaron la guagua y acabo de hacer entrega formar de este vehículo a los bomberos. La meta del año 2023 que era la adquisición de esta camioneta por parte de la presidencia de la república y para el año 2024 vamos por más, vamos por el techado de este parqueo y también vamos por una ambulancia a cero kilómetros. Es toda la información que tenemos desde la provincia de Monteplata. Les informó Jonathan Contreras. Gracias Jonathan por esta buena noticia. Familiares de un menor de edad que está desaparecido desde hace seis días. Nos dan la voz de alerta a ver si podemos dar con el paradero de Rafi Vargas Peña de 14 años de edad. Nos dice su hermano que él salió con este mismo abrigo azul marino que lo estamos viendo en la fotografía. Su familia reside en Santiago en su mayoría pero él reside junto a su madre en Constanza desde donde salió hace seis días y no se ha tenido más información. Agradecemos cualquier dato que se nos pueda ofrecer sobre Rafi Vargas Peña pueden comunicarse con nosotros que tenemos el contacto directo con sus familiares. Y así nosotros terminamos agradecerles la sintonía hoy que tengan feliz resto de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!